Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Aesthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Martín, bienvenido, informadísimas, te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Hola Doc, ¿cómo va? Hola, bueno, arrancando esta jornada con un tema más que interesante, que, a ver, quienes leímos la columna del diario de ayer primero suena como raro, Mela, dice así, un procedimiento polémico cada vez solicitado, pero a ver, ¿qué es Mela? No, Mela es una sigla un tanto marquetinera, inventada por una dermatóloga, para referirse a lo que es la mini-extracción lipídica ambulatoria, que no es más que una lipoescultura, pero que la realizan en un consultorio. Y esto es algo cada vez más solicitado, porque, bueno, todo este tema de la pandemia, entre el aislamiento, la falta de actividad deportiva y demás, ha llevado a aumentar de peso y a que haya esa grasita localizada que es tan molesta. Y también la gente pasa mucho más tiempo, esto está demostrado en diversos estudios sociológicos y demás, como lo hemos podido compartir en alguna otra columna, o lo han compartido también con psicólogos o con algunos otros invitados, de que la gente pasa mucho más tiempo en las redes, porque obviamente está en la casa, no tiene nada que hacer. Y hay mucha gente, ¿vieron que hay gente que en las redes parece como que está siempre feliz? Que se va a sacar una selfie y ya de por sí sonríe. Sí, claro. Entonces, así como hay gente que parece que es feliz en las redes, también hay gente que parece que es médico en las redes, o hay médicos que parecen ser cirujanos plásticos, pero no lo son. Y bueno, hay muchos de estos que son especialistas en el manejo de redes sociales, y además al no estar en ninguna sociedad científica, no se rigen por ningún reglamento de publicaciones, entonces pueden hacer publicaciones con estos nombres marquetineros, o con promos, o con dos por uno, que son cosas que no son éticas, ¿no? Bien, entonces digamos, es un procedimiento que se realiza, pero hay que buscar los canales oficiales, digamos, para hacerlo. O sea, hay que ir a un médico que sepa realizarlo. Las siglas, justamente, como te decía, responden a eso, ¿no? A mini extracción lipídica ambulatoria. La realidad es que todos los cirujanos plásticos realizamos liposculturas ambulatorias. Todas las liposculturas menores o intermedias, digamos, son ambulatorias. En algunos casos de liposculturas mayores, que se lipoaspiran más de 3, 4 litros de grasa, en esos casos sí, por ahí el paciente queda un día internado, pero son liposculturas que prácticamente ya no se realizan, ¿sí? Porque está demostrado que la liposcultura no es un procedimiento para bajar de peso, sino para tratar la grasa localizada. Claro. ¿Y en qué consiste, Martín? En líneas generales, ¿es algo invasivo? ¿El paciente necesita de anestesia? Sí, no es... A veces es mini y a veces no, porque cuando a uno le tienen que tratar, por ejemplo, la grasita de la papada es una cosa, pero si uno le tiene que tratar la grasita de la papada, de los brazos, del abdomen, de la pierna, de la zona glútea, de la rodilla, bueno, ya no es mini. Al ser una extracción, lógicamente es algo invasivo, ¿sí? Hay que hacer incisiones en la piel, para esto hay que poner anestesia, hay que infiltrar anestesia, y hay que infiltrar una cantidad considerable de anestesia según las zonas que se van a tratar, porque al hacerse solo con anestesia local no tiene el apoyo de ninguna sedación ni de ningún otro monitoreo. Y es invasivo porque hay que meter cánulas a través de esos orificios para poder extraer el tejido graso, que muchos dicen que lo hacen con jeringa, pero la realidad es que imagínense ustedes haciendo fuerza con una jeringa con la mano para que haga vacío. Es algo que es sostenible durante dos, tres minutos. Después uno se cansa, por lo cual se terminan usando bombas de aspiración. O sea que hasta ahí, algo que es mini, si bien es mini porque es en una sola zona, algo más cortito, pero también sigue siendo una actividad invasiva con todos los requerimientos que esto conlleva, ¿no? Arrancamos. Primero un médico habilitado para hacer eso, que es un cirujano plástico. Primer punto. Después un quirófano. Un lugar que tenga sepsia. Así es, sí. Como vos decís, es totalmente invasivo. Imagínate que hay que hacer la antisepsia de la piel, la anestesia, hacer las incisiones, meter la anestesia local y después aspirar con las cánulas. Y después también la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué hacen con esa grasa? Porque en un quirófano hay contratado un servicio de residuos patogénicos, de empresas especializadas en tratar esos residuos. En cambio, en un consultorio, en un centro de estética, en un gimnasio, en un centro de uñas, muchos de esos lugares donde se hacen estos procedimientos, ¿dónde va la grasa esa que le sacan al paciente? ¿Sí? Por lo cual se pone en peligro también a la población por el maltratamiento de esos residuos. Claro. ¿Cuál es el riesgo que puede correr un paciente que, bueno, se realiza este tipo de procedimiento en un lugar no autorizado para el mismo? El riesgo lo va a tener en el lugar autorizado y en el lugar no autorizado. ¿Sí? Se lo haga en un consultorio o en un quirófano. El tema es que en un quirófano o en un lugar habilitado hay ciertos controles y ciertos procesos. ¿Sí? El Ministerio de Salud está presente en eso con diferentes inspecciones y demás y vela por la seguridad del paciente y que tenga todo lo que tiene que tener el paciente para resolver cualquier complicación. Claro. Desde que tenga una alteración cardíaca, por ejemplo, y necesite un desfibrilador, ¿sí? Hasta que necesite el aporte de oxígeno. O imaginate, imaginate, Andrea, que te van a hacer una lipoaspiración de la zona del cuello y te dicen, bueno, te voy a ingresar por acá, por abajo del mentón y te voy a pasar con una cánula por acá y te rompen la yugular. No. ¿Sí? Imaginate que te pase eso en un consultorio o que te pase en un quirófano, ¿no? Claro. Donde tenés todo el apoyo y todo. Y es algo que puede pasar y que está descrito, ¿no? O que te perforen la tráquea o que te toquen la glándula submaxilar, ¿sí? Eso hablando solamente de la zona del cuello donde hay elementos tan nobles. Entonces, algo que es muy molesto para todos, que por ahí dice, uy, tengo esta papada, me molesta y todo. Bueno, tiene tratamientos no invasivos y tratamientos invasivos, pero tiene que realizarse en quirófano porque es una zona sensible. Ahora, Martín, está perfecto como describir la situación porque los otros días estábamos mirando la tele y un médico, no con la especialidad, un médico que tiene un programa así de estética, él mismo se estaba realizando en su consultorio, filmándose, mostrándolo justamente este procedimiento, mostrándolo como que era algo absolutamente fácil, rápido, que él se lo hacía y seguía trabajando. O sea, también hay que tener cuidado con esto que vos decís, que sean médicos realmente que estén autorizados para realizar esta práctica. Lo vi por la tele, es una cosa, como vos decís, por las redes, por la tele, médicos que son médicos, pero no tienen la capacitación de médicos cirujanos plásticos. Sí, ese personaje es un personaje que vende una franquicia y que tiene todo muy lindo, ¿no? Porque obviamente tiene un consultorio en Puerto Madero con todo el glamour que hay ahí, y ofrece ese negocio franquiciable a distintos lugares y una de las maneras que tiene de promocionarlo es esa, con gente no capacitada, digamos, que va comprando la franquicia por ahí. Pero la realidad es que hoy por hoy la cirugía ambulatoria cambió mucho, es muy poco invasiva, los métodos han cambiado muchísimo, y todo eso lo hacemos los cirujanos plásticos, pero en quirófano. Hay procedimientos, si uno por ahí lee paper de Estados Unidos o ve programas de Estados Unidos y todo, que son realizados en oficinas, son procedimientos de oficina, y ahí entra algo menor, ¿no? Como sacar un lunar, que de hecho también está contemplado en la legislación de nuestro país, como sacar un poquito de piel del párpado superior, hacer un lifting del labio, así que una pequeña incisión acá abajo de la nariz. Son cositas muy menores y que está demostrado que no tienen mayor complicación. Entonces esos procedimientos sí son de oficina, pero no una lipoescultura. Claro, bien. Bueno, a tener en cuenta esto que es importantísimo. Martín, no sé si hay algo más que debamos saber respecto a estos cuidados y a estos consejos que nos estás dejando hablando de este procedimiento. Un poco eso, que como ha sido muy pedido en el consultorio y también pedido por las redes, porque solamente tenemos redes sociales y los pacientes lo piden, que sepan que sí, que lo hacemos, que hacemos la lipoescultura ambulatoria, pero que la hacemos con seguridad en quirófano. Y que el hecho de hacerlo en el consultorio no implica ningún beneficio para el paciente más que económico, ¿sí? Y por ahorrarse un monitoreo, por ahorrarse un quirófano, se puede comprometer la salud, ¿sí? Bien, hay que tener en cuenta eso. Hay que tener mucho, mucho cuidado y bueno, informarse cada vez que alguien quiere realizarse algún procedimiento, investigar, informarse y saber sobre todo, porque cuando uno está informado y uno sabe, después, bueno, las determinaciones siempre van a ser las mejores. Sí, y asesorarse con el profesional que hace esto, ¿no? Porque uno encuentra un montón de información en las redes, la va procesando a manera que le conviene y después, bueno, por ahí, por ahorrarse, no, un peso va a un lugar que no es el indicado. Claro, y incluso hay médicos que te dicen, bueno, si lo haces en consultorio tanto y si lo haces en el quirófano...